Gracias compañeros en estudios, continuamos desde la antañona ciudad de Comayagua, a esta hora llegamos a la décima... Escuchamos rápidamente. Continuamos escuchando en este momento desde la antañona ciudad de Comayagua, la lectura de la palabra. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El sepulcro es la última etapa de Cristo en el curso de su vida terrena. El sepulcro es signo de que todo ha terminado. Pareciera que todo lo que padeció e hizo Jesús terminó en la tumba. Para sus apóstoles, las ilusiones, los sueños, las esperanzas quedaron enterradas. Su cuerpo descansa en el sepulcro. Solo queda el silencio y pesar por el ser querido que se ha ido. Queda entre sus seguidores solo el recuerdo de un gran personaje que había hecho el bien a muchísimas personas. Prevalece entre ellos la congoja y la desilusión. El miedo y la experiencia del fracaso hay que volver a la vida de antes, a volver a la rutina y a una vida vacía. Hoy, debemos a entrar en un sepulcro de la contemplación de corazón. En el silencio de la oración y la escucha de la voz de Dios que nos habla al y nos llama a cambiar de vida. A superar el desaliento, el deseo de encasillarnos y de volver al pasado. Esto es parte de lo que está ocurriendo a esta hora en la antañona ciudad de Icomayagua. Estamos ya por culminar esta procesión del Santo Villacruz. Estamos observando un cuadro vivo que se ha realizado por parte del grupo de jóvenes que se dedican a realizar actos culturales en Icomayagua. Estaremos al pendiente de todas estas actividades que continúan en la capital religiosa de Honduras. Mientras tanto, nosotros retornamos a estudios en la capital. Adelante.